No, ya, deja que te mate, jamás. Jamás. Jamás, yo no sabía que se suicida. Mmm, cablo. Otro, otro, otro. Es que esta arma está... Está muy OP. Va a ser el bait. A la delancio. Yo pensé que sí los habías visto, niño. Me está agarrando, te lo coges. Ahí, dale, dale, dale. Ya, mátalo, mátalo. Ya, 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 ya. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ajá, se mamó! ¡Jajaja! ¡La técnica del arbusto nunca falla! ¡Déjame cargarte! Ya empieza más rápido, ¿verdad? De repente... A ver, vamos a piquitos. Ahorita, ahora sí nace mucho. Por ejemplo, el lago parecería buena idea Pero muchos avientan el lago Así que podemos morir rápidamente Vámonos hasta acá ¿Hasta allá? ¡Ale, chingues a madre! Ya vámonos Un chingue de gente Yendo hacia el mismo sitio, eh No, ellos van a cargo Y el que tenga frente de mí, no, eh Hay dos personas a mi derecha llegando ya Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Yo conté seis La neta voy a la gasolinera Ah, voy a la mejor dirección Por ejemplo, hay un riflo Un rifle azul, dos Ah, aquí te puedes agachar Madre mía ¿Qué? ¿Mavis, vienes a secar? Espera, afuera de mí había gol ¿Te disparas? Es que afuera de mi hay muchos, ah, hubo varios disparos y ahorita escucha más. Mamame. ¿Qué? No sé, pero me mataron tres disparos. ¿Alguien no te ve? Sí, ya sé. ¿Ves a los matas? Sí, están aquí conmigo. Me irían a casar. ¿Algo? Estoy sacando el botón. Yo estoy quieto, güey. Intenta venir hacia mí. Vale. 50 puntos de vida tengo. No, no lo veo. No, no. No, no, no. No, no, no. No. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!